Ahora si esto es para ustedes, Enrique Hidalgo, como no, por aquí, el corrido del chocho, hasta Casilda Michoacán, dice Al cantar este corrido, se oye retompar el mozo, este le canto a mi compa, Al que le apodan el chocho, Manuel Zampón Villanueva, un hombre muy pescatozo. En el mérito 70, ahí empezó su negocio, robando carros y banco, solo enteras su negocio, Ya después de algunos años, muertas seis ojos de roto. Una entrega despejaba, de duro a paz michoacán, donde hubo nada la acera, el chocho pudo escapar, Pero tu compadre el brujo, muerto quedó en su lugar. Saludos a las minas, las minas pueblas, la zorra, el brillo y cabañas, Fueron sus tracos derechos, nunca supieron trajerse, ya no andaban dispuestos, Pues así pasa la cosa, y son cosas del negocio. Años y años trabajaban, y crecían sus negocios, al pobre siempre ayudaban, Nunca él fue ventajoso, pero el que corría su mano, terminaban en el pozo. Grande sería el corrido, pero no lo podría contar, lo muy cierto es que el chocho, Nadie le pudo llegar, en la ciudad michoacán, esta es un tierra natal. ¡Suscríbete al canal!